vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos uno de los autos que más esperábamos en este periodo de presentaciones el rv20 y no por la libere porque red bull prácticamente no le mueve a nada siempre es lo mismo los colores institucionales que ojo el auto es bonito el red bull a mi modo de ver es un lindo carro en la libere puede cansar que no le mueven a nada prácticamente pero bueno en cuestión de libere a mí sí me gusta el red bull es más y de una vez le digo hasta el 2055 2056 el red bull sigue estando en fórmula 1 van a seguir utilizando la misma libere y de eso no tenga ni la menor duda pero si queremos observar una parte técnica que nos iba a sorprender edry newy ahora pues si lo logró con esta toma de aire en vertical que la verdad de decir llamó poderosamente la atención que está junto a la cápsula no en forma horizontal normalmente que está en la parte superior del pontón y diferentes informes salieron que si es un concepto de cero pontones no de entrada si es un auto con pontones que sigue teniendo la ideología del auto de la temporada pasada pero pero todo parece indicar y llegan informes desde europa de medios especializados que el concepto del red bull si va a cambiar a partir del gran premio de japón a cero pontones así tal cual como lo tenía el w13 el w14 ya para el w15 ya lo observamos no regresaron los pontones así tal cual ese concepto que no le funcionó a mercedes pues edrian dice pues nosotros sí lo vamos a hacer funcionar que ojo porque ese concepto platicamos con ingenieros calabroni no era malo no se desarrolló de buena manera pero un concepto que sí tenía tenía buena pinta pero ojo porque no sé no se pudo desarrollar entonces edrian en el gran premio de japón se plantea la posibilidad de que veamos el rb20 sin pontones ándale pues ahora la gente de mercedes ha de estar carambolas y si este cuate nos llega a ganar con ese concepto que nosotros abandonamos recuerde que mike elliot pues ya no está en el equipo james allison le tomó las riendas de nuevo con el diseño de los monoplazas porque japón y si tiene sentido porque las primeras carreras son de alta temperatura si necesita refrigeración obviamente pero ya para el gran premio de japón que recuerde desde las primeras citas en el calendario ya no es al final de la temporada ya las temperaturas empiezan a bajar ya la refrigeración es menos marginal así es que con esto ya adoptaría el concepto de los no pontones vamos a ver porque en verdad sería un masazo bastante pero bastante fuerte a la gente de mercedes y con esto edrian pues dice pues nosotros si lo podemos hacer funcionar vamos a ver si funciona este concepto de los no pontones que insisto la gente de mercedes lo abandonó prácticamente no lo llevó a ningún lado tuvieron un falso positivo recuerdo el gran premio de brasil en el cual george rossel ganó prácticamente todo ganó la sprint ganó la carrera principal y con eso la gente de mercedes dijo caray pues es posible seguir con este concepto no lo dejaron lo abandonaron dijeron no va más en el gran premio de mónaco de la temporada pasada que lo que comenta chris en horner precisamente el director de red bull al momento de la presentación sobre el concepto sobre la evolución que va a tener el auto que ojo ya lo están trabajando ya está está trabajando el rv20 eso es lo que comenta chris en horner estás constantemente buscando evolucionar si nos fijamos en la atención al detalle en el coche hay algunos detalles realmente exquisitos no se han conformado han seguido evolucionando y superando los límites también hay grandes innovaciones en el coche que sin duda serán analizadas en las próximas semanas pero creo que la creatividad ha sido fuerte en el equipo no es una evolución conservadora ándale pues no es una evolución conservadora lo que comenta chris en horner a partir del gran premio de japón veremos ese rv20 sin pontones la evolución del auto esta evolución de adrian wii que no se queda quieto este hombre es un auténtico genio lo que tiene la cabeza es una computadora en verdad es espectacular adrian wii como diseñador de monoplazas así es que ahora en mercedes pues van a estar preocupados no imagínense ustedes ese concepto que ellos no les dio que lo pueda reafirmar que lo pueda potencializar red bull lo que se viene lo que se viene y sin las primeras carreras con esa toma de aire porque ya lo va trabajando o sea ya va en ese camino si ya va en ese camino toma de aire en vertical ya nos vamos acercando a los no pontones lo vamos trabajando para el gran premio de japón vamos a ver vamos a ver el rv20 sin pontones y con esto pues adrian otra vez se los va a comer deportivamente hablando esperemos esperemos cómo evoluciona porque si mercedes el concepto era bueno no le pudieron ayer lo tuvieron que cambiar ese concepto tal cual porque no no funcionó con el equipo de brackley y para pasar de información amigos a ver el día de ayer salió información pero hay que tomar bien en en claro de dónde de dónde sale esta información sobre christian horner sobre el director de red bull que pues vaya está pasando un momento donde está siendo investigado todavía no sale la resolución que va a pasar con christian va a continuar o no va a continuar en red bull bien el día de ayer salió información pero repito hay que ver de dónde viene esa información el diario telegraph sacó el informe de que christian horner trató de llegar a un acuerdo con la persona involucrada y se explicó también el por qué está acusado y por qué está ahí siendo investigado el cual christian horner pues ya se sabe por información de motorsport total que demandó demandó christian a este a este portal a este diario porque pues no o sea están están difamando a christian horner y ojo con esto porque a ver la fuente de telegraph es de eric van heiden fuente de max verstappen fuente en el interior del piloto neerlandés y otra fuente también que lo ha manejado ese fue un insider fuente que está muy cercana a helmut marco pues usted diga usted diga todo esto cómo se está desarrollando me parece que lo de christian horner es una es una cacería vaya en contra del director de red bull muchas cosas que repito solamente ellos saben lo que sucedió tanto christian los involucrados y nada más nada más pero si suena raro no de dónde vienen las fuentes estas medios holandeses insisto eric van heiden que es fuente verstappen efe un insider que es fuente marco así es que usted ahí se lo dejo lo dejo votando usted decide para dónde mandar el balón pero si no se ha solucionado nada lo que es interesante es que christian horner pues dice no caray saber vamos a demandar no me van a difamar porque todo esto puede entorpecer absolutamente todo tampoco se trata de que se vaya a difamar no 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 por inventar cosas no tal cual y es como comenta motorsport de total él ya demandó y pues ya emprendió acciones legales en contra de este portal así es que la situación sigue estando complicada insisto cuando usted observe una nota vea las fuentes de dónde vienen las fuentes recuerda que cuando platicamos sobre el rumor de hamilton con ferrari que mucha gente también dijo no es que no es cierto nunca lo va a saber eso no va a llegar a pasar yo les dije aguas la fuente es juliano duchesa cuando juliano nos comenta algo sobre el entorno en la interna de ferrari hay que hacerle caso hay fuentes que si te puedes guiar y son fuentes que dices en verdad vamos a esperar noticia y se hizo y al día siguiente se oficializó lo de hamilton con ferrari así tal cual pero si nos vamos a medios holandeses pues bueno repito ahí se la dejo si usted quiere hacer caso o no quiere hacer caso de toda esta situación y esperemos única y exclusivamente ellos saben lo que está sucediendo en la interna de red bull y hasta que no tengamos noticias ya oficiales por parte del equipo por parte de christian horner ya daremos un punto de vista pero de entrada todos son rumores 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 y las fuentes que vienen de un lado que pues no son muy creíbles que digamos no se olvide el suscribirse pero sobre todo apoyos con un buen like que eso nos ayuda bastante servir amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue y hasta la próxima a la bandera de cuadros